Vida de Mascota En Bogotá se acabó de instalar el primer comedog, un comedog público para perros y gatos que deambulan por las calles de la ciudad. Aquí pueden alimentarse, tomar agua y mejorar su calidad de vida. El proyecto Comedog Bogotá se desarrolla a través de los comederos o comedogs. Un comedog tiene una capacidad de 18 a 22 kilos de concentrado, pero no solo buscamos alimentar a los animales en la calle. El proyecto va de la mano de un programa de esterilización, castración, porque no solo hay que esterilizar a las hembras, sino también es importante tocar el tema de los machos, que muchas de las fundaciones no los tocan. Buscar sobre todo cómo educar a la comunidad, porque muchos de los perros y gatos que hay en la calle vienen de hogares irresponsables o personas que de pronto no tenían el conocimiento de cómo tener una mascota, qué implica y demás, y ellos terminan en la calle. Ahorita, gracias a la ayuda de PETS Asistencia Veterinaria, tenemos el primer comedog instalado. Esto es la localidad de Usaquén, barrio San Cristóbal Norte. Tenemos otras localidades por atacar, que son Usme, Kennedy y Fontibón, Las Cruces en el centro, y estamos trabajando de la mano de voluntarios y personas que se han querido unir a nuestra iniciativa para ir instalando más y para conocer cómo podemos ayudar a diferentes barrios. Aunque no es tan sencillo, el proyecto también incluye un programa de adopción para buscarles hogar a los perros y gatos que frecuenten el comedog. Hasta ahora, esta iniciativa sobrevive gracias al aporte de las personas que donan la comida. Al comedog se le hace un mantenimiento quincenal o semanal, se hace una limpieza completa del comedero para evitar el tema de enfermedades que se puedan transmitir entre un perro y el otro o entre gatos. Entonces, se le hace una limpieza completa, el agua se cambia todos los días. Hay bastantes formas de ayudarnos. Una de ellas es difundir, contarle a las personas que esto está pasando en Bogotá. En Bogotá hay cerca de 500 mil perros sin hogar y cerca de 150 mil gatos. Entonces, hay que contarle a las personas que esto está pasando, que hay algo para hacer. Ahora ya saben, todos podemos hacer parte del proyecto Comedog y la invitación es la de siempre, adoptar y donar para seguir ayudando a nuestros amigos de Cuatro Patas.